Oye, ¿no vas a probar el pastel, Porfis? Está buenísimo. Ya se me fue el hambre. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Nada. Hija, yo no sé qué te pasa, pero si vas a estar con esa carota, ¿para qué vienes? Estás arruinando el cumpleaños. Uy, mi mamá se está haciendo experta en eso. Echa a perder los cumpleaños de todos. Ay, mira, muy mi problema, ¿cómo me sienta, no? Y lo que pasó contigo es muy diferente a lo que me está pasando ahorita. Oye, o sea, entonces sí traes algo, ¿no? A ver, vamos por partes aquí. ¿Qué pasó en tu cumpleaños, mi amor? Ay, abuela, pues yo te cuento que a mi prima se le ocurrió traer al novio Mara Salvatrucha, ese que tiene, y pues obviamente mi tía se puso loca y empezó a correr gente porque se le botó. ¿Novio? Qué emoción, cuéntame de tu novio, ¿cómo es? Un bueno para nada, que no tarda en ver que se le saca a la niña. Eso no es cierto, mamá. Ay, no, perdón, amiguita, tienes toda la razón. ¿Un multimillonario, su novio? No, un rubio de 1.90, precioso empresario. Claro que no. Oye, tampoco te burles. Estoy diciendo la verdad. Dime qué te espera. ¿Dónde vas a vivir? ¿A ver tus hijos? Ay, no, no me puedo ni imaginar a tus hijos. Unos changuitos corriendo por el parque. ¡Qué horror! Cállate, hija. Mide tus comentarios, por favor. Es mi cumpleaños. No, 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 yo no mido nada. Y no sé cómo se te ocurre tener al criadito este, al negrito, diciéndole, ¡sóplale, sóplale, conviviendo con nosotros! ¿Eh? ¡Qué horror! ¡Ningún criado! ¿Eh? Cris es de la familia. Se llama Cristóbal y es un sirviente. No tiene nada que ver con la familia. Nosotros tenemos posición, elegancia, educación, clase. ¡Ay, mamá, no digas eso! Ay, es que eso también va para el changuito de tu novio. Ay, hija, no tienes idea de lo que dices. ¡Qué mal estás! Es que es la verdad, abuela. No somos iguales. Por supuesto que no, hijo. El problema es que toda la vida nos han dicho que todos somos iguales. ¡Ve, ahí vamos, ¿no? Y todos debemos aceptarnos, tolerarnos, ahí. No, eso no es así. Sí, todos somos diferentes. Debemos amarnos por nuestras diferencias, por lo que nos hace únicos y especiales. A ver, esa gentita nació para servirnos. ¿Cómo pretendes que ame a alguien que no es igual a mí? Entonces, tu problema es, por ejemplo, la clase social. Si su novio fuera un refugiado ucraniano, blanco, rubio, así, ¿lo aceptarías, hija? Pero qué ridícula eres. Por supuesto que no, ya te lo dije. Lo que importa es cuál es tu origen, dónde naciste, quién es tu familia. ¿Qué oportunidades va a tener mi niña con ese changuito al que tú vas a terminar manteniendo niña? Mira, definitivamente, perdón, tú no eres ya mi hija. Mira, más te vale que vayas reflexionando tu forma de ser, porque en una de esas tu clasismo te va a explotar en la cara. ¿Eh? Es lo que me equivocas. No te pasas, mamá. Cris es como un tío y no es justo. Exacto, como un tío. No es ni pariente, ni lejano, ni cercano, ni siquiera es mi amigo, ni amigo de nadie. Es un sirviente, entiéndelo, igual que tu nana. Al rato vas a quererla sentar también a la nana. ¡Ay, está insoportable, mamá! Voy a tomar aire. Yo estoy contigo, tía, yo te apoyo. Gracias, hija. Tienes que decírselo ya a tu hija, compréndelo. Es que ya lo sé, ya lo sé, pero es muy difícil. No es difícil, ya. Ese momento nunca lo vas a encontrar. Ya, suéltaselo, ya. Mira, mientras más tiempo pase, va a ser peor para ella, ¿eh? A pesar de todo y gracias a todo, que seguimos juntos, amor. Tú sabes cuánto te amo. Yo también te amo. Te amo tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué están viendo? No, amiga, no quieres saber. A ver, enséñamelo. No, es un meme cualquiera. Ya, enséñamelo. ¿Quién te mandó esto? No, no, no. Oye, ¿qué te pasa? Supongo que ya viste mi momazo, ¿no? Me quedó bueno. ¿Sabes qué? Y fue con la foto de Lucy. No tienes derecho a meterte en mi vida privada. Me borras esto inmediatamente. Ok, ya, prima, tranquila. Lo borramos y se soluciona. Ya, borrado. Pero no puedo ir con el celular de todos a borrárselos uno por uno. Mi abuela se va a morir si se entera que la photoshopeaste con el cofer. ¿Qué te ríes, tarado? ¿Esto es serio? Yo no photoshopeé nada, Natasha. ¿Vives en una nube? Yo tomé la foto original. Ve, ay. ¿Qué pones? ¿Qué es eso? Ve, ay. Soy un artista. Yo no photoshopeo, yo tomo buenas fotos. ¿Ya viste? Ya. Y espero que mi mamá no se entere. ¿Te imaginas? Estaría chivo que fuera, ¿verdad? Así nos podríamos ir los cuatro y nadie diría nada. Oye, ni al caso. ¿Sabes qué? No todo gira alrededor de ti. Esto es serio. Bueno, perdóname, ¿qué dije? Ay, no, no te hagas el que no sabes. Perdóname, quise hacer un comentario simpático, nada más. ¿Sabes qué? Vete con tu simpatía a otro lado. Natasha. ¿Qué? Ven a la casa inmediatamente. ¡Vámonos! ¡Ánimo abuelo!